Es un aplauso, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué es eso, hermano? Muy buenos días, muy buenos días. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Ya me parecía raro que no había... ¡Muy buenos días! Así está llorando más de uno porque el viejo amoroso apareció. Déjame la cara de maldad. Ha parecido el viejo amoroso, lo que nos ha parecido es María Corina. Es así, no sabemos en dónde está, dónde se encuentra. Miren, señores, empezamos nosotros con este, su programa, ni tan calvo ni con dos pelucas, por 104.9 FM, por Venezuela News Radio y por nuestra plataforma, la gran plataforma, www.venezuela-news.com. .com, usted estará informado de todas las cosas. Me acompaña al señor Lenín, Roy le pasó el síndrome de María Corina, porque amoroso apareció. Esas son cosas locas que se generan y que se van dando a propósito de este mundo paradigmático, este mundo extraño. Antes de empezar, yo quiero leer algunas noticias que están en nuestra, digamos, plataforma. El presidente Maduro el día de ayer dijo, asistiré. Maduro se juramentará ante la Asamblea Nacional como presidente de Venezuela, periodo 2025-2031. Ya recibió la carta de invitación de la Asamblea Nacional. Se les cayó la tramoya. Presidente del CNE, el viejo amoroso, asiste al acto de transmisión de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gobierno reinaugurará Centro de Educación Inicial Cecilia Pimentel en el Valle. Presidente Maduro aseguró que María Corina huyó de Venezuela. Venezuela rechaza panfleto de misión de la ONU sobre falsa violación de los derechos humanos. Ayer estábamos haciendo el análisis de cuál fue el expediente que montaron. Recordemos que en algún momento determinado han montado expedientes judiciales en base a tweets. Bueno, eh... Es el mismo expediente, Carvajalino. En base a tweets, a suposiciones, a cosas que no son ciertas, a face news, a tweets de periodistas que están en el exterior, que ni viven aquí, que no son ni de aquí, ni venezolanos son. Apareció como preso político una persona que intentó asesinar, creo que fue en Monagas, al presidente Nicolás Maduro. Sí. O sea, aquí nosotros tenemos que permitir que se intente asesinar al presidente Nicolás Maduro y después en el expediente ese que se dio en Ginebra, bueno... Aparece como un perseguido, como un... Ay, no. Apareció la persona que generó crímenes de odio en Margarita, en Nueva Esparta, en contra de Alex Saab. De Alex Saab. Saliendo hace poco, o sea, pocos días de estar en libertad, empezaron a estracharlo en un centro comercial y bueno, apareció también como preso político. Bueno, son cosas que se van dando y que se vienen generando en medio de esta hipocresía y en medio de esta locura que se va generando en el ámbito de la política y la instrumentalización política que se está utilizando con estos informes de derechos humanos, de determinación de los hechos, en donde, bueno, se pretende generar, digamos, un impacto negativo en contra de Venezuela. Estamos acostumbrados a eso, sin embargo, bueno, en Venezuela está la verdad de Venezuela y nosotros vamos a seguir defendiéndola. ¿Qué tenemos por ahí, señor, antes de ir a un contacto en vivo desde España? Es que lo más relevante es lo del día de ayer, la transmisión de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, eso fue el día de ayer en la tarde, en el cuartel de la montaña, donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez. Y bueno, en esa transmisión apareció muy sonriente el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, que habían dicho en varios medios de comunicación internacionales, sobre todo, que Elvis Amoroso estaba secuestrado, que lo estaba torturando el régimen porque Elvis Amoroso quería decir la verdad sobre las elecciones. apareció el día de ayer Elvis Amoroso, sonriente, muy tranquilo, y bueno, el presidente de la República habló acerca de esto y yo quiero colocar el audio de lo que dijo el presidente sobre las acusaciones y bueno, las especulaciones de medios de comunicación, por ejemplo, como el de revista Semana de Colombia. Nuestra conexión, la brújula informativa se mueve y se mueve rápidamente hacia Europa. Vamos a ver qué se genera, qué se genera desde Europa, cuáles son las noticias que nos tiene preparado el día de hoy nuestro periodista insigne, el señor Pascual Serrano. Vamos pues inmediatamente con Pascual. Pascual, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muy bien por aquí todo. Bueno, empecemos con las noticias como todas las mañanas, a propósito, desde alguna mirada, digamos, crítica frente a los medios y frente a las noticias que pasan por desapercibidas. Empecemos. Vamos allí. Bueno, la primera es en relación a la pobreza y a los trabajadores. Bueno, normalmente siempre hemos asociado, especialmente en Europa, que tener un trabajo era más o menos la garantía de que no había pobreza, por esto que trabajar se garantizaba unos mínimos derechos económicos y sociales. Bien, pues eso ya ha cambiado, en España al menos. Según un informe de Oxfam, cerca de 3 millones de trabajadores, es decir, no de personas, de trabajadores, concretamente, 2.957.000 personas con empleo están bajo el nivel de pobreza. Eso quiere decir que hay un 13,7% de las personas que tienen un empleo están considerados pobres, ¿no? Una proporción que llega a ser casi del 30 al 29,5% en el caso de los emigrantes, ¿no? Es decir, efectivamente, la mayoría de los afectados son los emigrantes, los sectores del trabajo doméstico y los del campo. Fíjense que esto es un cambio muy importante porque quiere decir que en el capitalismo el pobre era alguien que no le resolvía nada al capitalismo. Bueno, ahora han resuelto que el pobre pues también sirva porque es pobre trabajando. Es decir, incluso después de dar toda tu fuerza de trabajo en el mercado laboral sigues siendo pobre. Bueno, ahí está. ¿Cuántos millones de habitantes tiene España? Pues yo calculo que unos 45 millones. Tres millones de trabajadores viven en situación de pobreza en España. Dios mío. vamos a la siguiente noticia y te voy a aportar un dato nada más como para que te des cuenta de los efectos nocivos de un modelo neoliberal en Argentina. Se dice y se plantea según digamos gente que ha analizado valga la redundancia la pobreza en Argentina que en Argentina se generan 19 mil pobres diarios y lo conectamos con la noticia que es la segunda que tienes ahí preparada. Bueno, la segunda es sobre la guerra y los muertos. Claro, normalmente cuando pensamos en muertos de guerra pues estamos pensando en gente civiles y a los que les cae una bomba o un disparo. Bien, pues entonces ha habido un informe que ha dicho que los muertos de la guerra en las guerras actuales están en torno a 21 mil muertos por hambre. Es decir, el hambre que provoca los conflictos en este momento se está colgando la vida de 21 mil vidas diarias. Tengamos en cuenta que la mayoría procede de desplazamientos forzosos por la guerra que se están calculando en 117 millones. Ese es el estudio Food Wars que ha analizado 54 países y unos conflictos que afectan a 231 millones de personas. Pone como ejemplos de guerras que están provocando muertos por hambre como no podía ser otro el caso de Gaza donde calcula que medio millón de personas están sufriendo el hambre puesto que a 83% de ellos no les llega la alimentación o el caso del Sudal con 750 mil personas de que también están sufriendo el hambre por la guerra. Imagínate. 21 mil muertes al día por hambre las guerras y sus cosas y también el modelo neoliberal en el caso de Argentina también que está generando estrago. Vamos con la tercera noticia. 21 mil muertos en la guerra sin que te dé la bomba. Sin que te calle la bomba sí, hay que decirlo. Y 500 mil en Gaza porque no les dejan o porque el gobierno de Israel no permite que lleguen los alimentos. Efectivamente. Bien. La tercera noticia. Ustedes recordarán que anteayer hablábamos de que la OTAN estaba haciendo maniobras con armas nucleares cerca de la frontera con Rusia. ¿No? Bien. Bueno, pues hoy hemos sabido que el ejército francés tiene previsto iniciar unas maniobras cerca de la frontera de Rusia el 2025. Es decir, en mayo los soldados franceses se acercarán a Rumanía en un operativo que el jefe del comando terrestre del ejército ha llamado Solíamos ha declarado. Solíamos jugar a la guerra. Hoy hay un enemigo designado y estamos entrenando para poder ir a la guerra contra él. Es decir, se trata de enviar miles de combatientes, vehículos de infantería, docenas de cañones que se desplegarán en territorio rumano, es decir, hacia Rusia, Rusia, evidentemente, en abril. Además, habrá aviación ligera y además habrá un batallón belga. Los funcionarios de la OTAN han decidido que para el 2027 las fuerzas armadas francesas estarán desplegadas en Europa, tendrán entre 10.000 y 25.000 tropas acercándose hacia Rusia. Bueno, o sea, están pensando el conflicto más allá de este año, o sea, que todo indica que hasta el 2027 siguen los operativos de la OTAN para tratar de disuadir a Rusia. Cuarta noticia. Nos vamos a Estados Unidos. Esta me gusta. Bien, para mucha gente ante las elecciones de Estados Unidos el planteamiento simple es, bueno, la derecha son los de Trump y la izquierda son los de Kamala. ¿Verdad? Bien, bueno, pues la revista Forbes ha hecho un estudio de a quién apoyan los multimillonarios y ha descubierto que hay 76 multimillonarios que apoyan a Harris y 49 que apoyan a Trump. Imaginaos cómo tiene que ser de izquierda Kamala Harris para que los multimillonarios sean los que apoyan a Kamala Harris. Es verdad que luego pueden aparecer más porque aún quedan unos días para las elecciones y que los datos no se dan hasta después de las elecciones, ¿no? Pero bueno, el caso es que en este momento los multimillonarios apoyan a Harris. Luego están algunos multimillonarios como Warren Buffett o Mark Zuckerberg que estos apoyan a los dos, evidentemente, algo que le imaginan. Kamala Harris, multimillonarios que respaldan a Trump. Dios mío, qué cosa. Parece que Trump se quedó con Elon Musk nada más y con la inteligencia artificial. Quinta noticia, la campaña de Kamala Harris recluta y me tienes que decir a quién recluta. Bien, bueno, ustedes habrán oído que el gobierno estadounidense denuncia constantemente la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses o las injerencias de Rusia en las elecciones de cualquier otro país occidental donde se supone que lo único que tiene derecho a injerenciar es Estados Unidos. Bien, pues mire, yo creo que ya hemos encontrado la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses. Ya se ha confirmado. La presencia rusia en las elecciones estadounidenses consiste en que Kamala Harris Kamala Harris ha reclutado para su campaña a la hija del opositor ruso Navalny. ¿Te escuchas? Es decir, Daza Navalmaya de tres años, de 23 años. Chamo, te escuchamos, Pascual, te escuchamos. Ah, perdón, perdón, vale, vale. Se trata de que Daza Navalmaya de 23 años que era la hija del opositor Navalny que como ustedes sabrán murió en una prisión rusa dado un paseo por el campo pues la ha reclutado Kamala Harris para su campaña electoral. Entonces ahora pues esta joven que se graduó en la universidad de Stanford pues trabaja para tiempo completo con Kamala Harris. Así lo dijo ella en su perfil de LinkedIn pero que luego lo quitaron porque no les pareció oportuno. De manera que, bueno, pues ahí tenemos la injerencia rusa en la campaña de Estados Unidos. No es de Putin. Sí, claro, tienes que ser ruso y de derecha ojo, tienes que ser ruso y de derecha y están instrumentalizando la hija de este supuesto opositor ruso quien, bueno, pretendía también convertirse en presidente de Rusia y ahí vemos la injerencia de los Estados Unidos en asuntos internos rusos. Tenemos esas cinco noticias, ¿no, señor Pascual? Sí, esa es todo por hoy. Bueno, muchísimas gracias a Pascual Serrano quien nos da, digamos, esa visión y fue con las cinco noticias del día de hoy. Cerca de tres millones de trabajadores viven en situación de pobreza en España. Las guerras causan cerca de 21 mil muertos al día por hambre, es decir, no es que caigan las bombas y mueren las 21 mil personas, no, es que la gente está producto de la guerra muriendo por hambre. y el ejército francés estrenará en 2025 para trasladar sus fuerzas al blanco del este de la OTAN para prepararse para la guerra contra Rusia. Kamala Harris tiene más multimillonarios que le respaldan que Trump y la campaña de Kamala Harris recluta a la hija de Alexei Navalny quien era un ruso, quien era un ruso bueno, que por unos problemas de enfermedad bueno, falleció. Así que bueno, estas son las noticias. Señor Pascual, muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Saludos. Saludos. Adiós. Bueno, ahí está, ahí está esta mirada que siempre queremos tener a propósito de los conflictos locales o locales como le dicen, globales y locales que se vienen generando. 8 y 50 de la mañana, 8 y 50 de la mañana estamos activos en Nitancalvony con dos pelucas por 104.9 FM y por nuestra multiplataforma www.venezuela-news.com guionnews.com para que usted esté informado aquí por ejemplo va a encontrar que puedes pagar con los bonos de la patria conoce el pronóstico de Iname para este miércoles 16 de octubre inició pago del bono contra la guerra económica octubre de 2024 todavía puedes cobrar el bono de Venezuela en navidad de patria y estos son los beneficios VIP que ofrece Banca Amiga a los fantásticos de los leones del Caracas ayer perdió la Binotín sí lamentablemente ayer qué asqueroso ese árbitro el arbitraje fue terrible pero bueno no creo que haya incidido en los dos fallos en defensa de esos goles lamentablemente fallamos allí y por allí se nos fue el partido el arbitraje fue terrible eso no se puede llegar los los jugadores de Paraguay los paraguayos nos daban pero con todo y el árbitro como si nada nosotros medio los tocábamos y eso pero es que eso y el penalti ese que cobraron que al final Romo lo terminó rescatando y sacándolo pero es que siempre ha sido históricamente ha sido así Carvajalino como siempre nos han tildado de que somos la selección más débil del continente bueno el arbitraje siempre ha jugado también en nuestra contra pudimos ver también el anterior juego al de Paraguay contra Argentina que bueno un arbitraje totalmente parcializado hacia la campeona del mundo se nos escapó ese partido ayer seguimos allí en la lucha estamos fuera de la clasificación pero estamos a solamente un punto sin embargo debo decir que ya comenzó la segunda vuelta de las eliminatorias y que esta segunda vuelta no pinta nada bien porque son juegos que nos tocan fuera de casa los más difíciles y bueno y los que nos tocan en casa también nos tocan con selecciones muy difíciles el próximo partido de noviembre contra Brasil imagínate y luego nos toca ir a visitar a Chile en Santiago rolo de partido ay Dios mío pero bueno ya veremos pero bueno ya veremos mira por allí ayer se viralizó una foto carvajalino se viralizaron unas fotos de este impresentable delincuente ladrón rata de cañería llamado Juan Guaidó con una supuesta influencer yo ni sabía quien era esta en Miami una tal la mami lover me puse a investigar quienes son estos la familia no sé la mami lover y la familia de ella resulta que son unos cubanos exiliados en Miami que son triple multimillonarios y esta señora que es la que coloca las fotos en su en su cuenta de Instagram mira vamos a ver si la podemos ponchar ahí en la cámara una tal la mami lover es la mamá de una de una supuesta influencer cubana llamada Camila Guaiteri algo así el apellido son cubanos mira ahí está la foto te fuiste ahí está la foto la mami lover es la señora chiquitica ahí está y la otra es la hija son una familia excéntrica multimillonaria de Miami y mira lo que dice anoche tuvimos tuvimos la cena del FIU Freedom Adam Smith Center imagínate Adam Smith a la cual orgullosamente pertenezco al board de esta fundación tuve el privilegio de cenar al lado del expresidente Vicente Fox otro ladrón más que salió de México bueno por la puerta de atrás y de compartir con el presidente Guaidó hasta llamar Guaidó presidente mira el traje que carga aquí Juan Guaidó es un traje de diseñador al parecer es un Dolce Gabbana o un Louis Vuitton y esos trajes valen alrededor de 25 mil 30 mil dólares y las dos señoras la mami lover y la hija bueno mírale el vestido un vestido Dolce Gabbana las dos chamas bueno Guaidó no dice que está pelando bola pues que no tiene ni donde caerse muerto que él se fue con un bolsito pues no tenía ni con qué vestirse que le prestaron un traje Guaidó es como esos tipos que son millonarios y tú hablas con ellos y el tipo dice no estoy pasándola mal y entonces te provoca dale 20 dólares porque tú dices que se vaya a tirar un perrito caliente y tal pobrecito la está pasando mal la está pasando mal él dice ustedes recuerdan esa foto llegando al aeropuerto de Miami con un bolsito y al día siguiente fue una entrevista y dijo que le tuvieron que prestar un traje porque él no tenía ni con qué vestirse pobrecito ah bueno aquí está esto es una fundación llamada Freedom Adam Smith Center aquí es donde roban a la gente le quitan plata a la gente de aquí es donde multimillonaria esta familia que dice que son los los como se llama los que dirigen esta fundación la Freedom Adam Smith Center aquí le quitan plata a los incautos cuánta plata le quitarían aquí a Guaidó para irse a tomar una foto con estas celebridades de Miami que son cubanos por cierto y Guaidó tiene que estar muy pendiente porque me dijeron que por ahí que la señora María Corina Machada se quiere ir a Miami o a Estados Unidos o al estado de Florida porque sabe que falta un mes para las elecciones y quiere hacer un lobby mientras controla y manda a su hijo a Madrid a supuestamente estar muy pendiente del samureo del señor Edmundo González mire lo que dice Manuel Rincón a propósito de la noticia del CNE en donde decían que el amoroso estaba desaparecido eliminé la publicación sobre la información del Miami Herald que indicaba que amoroso había sido arrestado por el régimen de Maduro porque hay tres hoy tras meses fuera del foco reapareció no se sabe no se sabe bajo cuáles circunstancias estaba y estará ahora pero apareció imagínate mire vamos inmediatamente para luego dar el corte pero vamos inmediatamente hacia el Medio Oriente Bashar Barassi se encuentra desde el Medio Oriente desde Siria y nos va a estar comentando las noticias más impactantes del día de hoy Bashar ¿cómo estás? buen día hola buen día buenas tardes desde Damasco bueno saludos y cuéntanos qué noticias se han generado porque son una cascada noticiosa lo que se genera desde el Medio Oriente por el genocidio israelí cuéntanos qué nos tienes preparados para el día de hoy realmente realmente si podemos hablar de todo necesitamos horas pero he tratado de resumir lo que tenemos para las últimas 24 horas voy a empezar por lo político donde el canciller de Irán Abbas Arash ha llegado a la capital Fordana Amman donde se reunió con su homólogo y también está reuniendo actualmente con el rey de Fordania esta reunión y esta visita es parte de la gira regional que ha empezado Arash con el Líbano el viernes pasado con una visita al Líbano luego a Damasco luego a Irak pasó por Arabia Saudí Qatar hoy en Jordania mañana en Egipto y pasado mañana en Turquía la visita simplemente tiene como objetivo llegar a un acuerdo entre los países de la región para presentar una propuesta sobre un cese al juego y poner fin a las agresiones israelíes tanto en el Líbano como en Gaza realmente muchos pueden hablar de qué sirve una 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 gira como esta entre los países árabes y los países de la región con estas movilizaciones Irán tiene como objetivo tener siempre una propuesta lista para en caso de cualquier planteamiento sobre un cese al fuego Irán con eso tiene un solo objetivo impedir que Israel consiga y obtenga por vías políticas lo que no ha podido conseguir por vías militares por una agresión de más de un año contra Gaza por una agresión actual también incesante sobre el Líbano entonces con eso quieren cerrar la puerta ante los intentos de algunos países de presentar algunas propuestas que favorecen únicamente al régimen israelí eso no es aceptado y eso lo que ha reiterado siempre el canciller de Irán Abbas Arachi cuando dijo que cualquier esfuerzo tiene que ser aceptado por la resistencia en referencia a Hamas y a Hezbollah entonces Irán lidera un esfuerzo regional para llegar a un cese al fuego para llegar a un alto al fuego un arreglo entre el régimen israelí y los países que está agrediendo pero sin embargo creemos desde un punto de vista personal estos esfuerzos no van a dar hasta el momento resultados porque las condiciones no están dadas realmente el mejor ejemplo es que Macron Manuel Macron presidente de Francia sostuvo una conversación telefónica con Benjamín Netanyahu en la que le propuso tratar de llegar a un cese al fuego Netanyahu tenía una respuesta clara directa y contundente no habrá un cese al fuego antes de acabar con Hezbollah entonces Netanyahu tiene claro el objetivo de su operación pero no creemos y despertamos completamente que pueda lograr este objetivo porque después de un año entero en Gaza una zona asediada plana no hay montañas no hay ninguna capacidad militar bajo asedio desde 18 años todo eso no ha podido con Gaza pues como cuando hablamos con Hezbollah las capacidades que tiene Hezbollah el poderío militar los misiles precisos y los drones sofisticados entonces estas son ilusiones de Netanyahu pero al final él no decide él es bueno él recibe instrucciones de Estados Unidos y en cuanto también a las situaciones en Líbano los intensos bombardeos no se han detenido contra el suburbio sur y contra localidades y ciudades del sur de Líbano hoy había un cinturón de fuego impuesto por cazas y artillería israelí contra la localidad de Nabatille cerca de la frontera entre Líbano y la ocupada palestina hubo varios muertos y heridos entre ellos también el jefe de los ayuntamientos de Nabatille la unión de ayuntamientos de Nabatille junto con otros cinco miembros de esta sede Hezbollah por su parte respondió duramente con intensos bombardeos contra los asentamientos del norte de la ocupada palestina según medios de comunicación israelíes se habla de más de 60 misiles desde Líbano hacia diferentes localidades las sirenas se activaron y como de siempre los colonos tuvieron que correr a los refugios eso en cuanto a la situación en Líbano he dejado gran parte y la parte más importante a lo que está pasando en Palestina porque ahí la situación es completamente crítica es una catástrofe hay masacres el régimen israelí continúa su plan de Gyora Island el cual se basa en la anexión gradual del norte de la franja de Gaza y por eso está implementando la técnica de tierra quemada bombardea todo ataca a todos los civiles donde quiera que estén en el campamento de Jabalia por ejemplo en el norte de la franja de Gaza lanzan misiles contra mezquitas contra escuelas contra hospitales contra tiendas de campaña donde están dormidos los civiles las imágenes que estamos viendo son terribles es una atrocidad que está cometiendo y todo eso con bombas fabricadas en Estados Unidos ha recibido un nuevo lote fresco de bombas fabricadas en USA para atacar a los inocentes civiles y después salen los funcionarios estadounidenses para expresar su sorpresa por estas bombardeas realmente ustedes son los que han lanzado todos la gente ya ha empezado a hablar de que Israel es cómplice no Estados Unidos es cómplice en la que está pasando la parte principal es Estados Unidos con todo lo que está dando a la red con el suministro con el suministro incesante de armas de municiones de bombas que algunas pesan dos toneladas todo eso gratis con un puente aéreo incesante contra esta zona y esto realmente lo que hace complicar la situación Israel solo no puede luchar no puede estar solo en un combate contra Hezbollah y contra la resistencia palestina sin el apoyo de Estados Unidos entonces Estados Unidos es parte directa no es cómplice y así está dando todas las necesidades de Netanyahu para seguir derramando la sangre palestina esto es un punto importante porque los ataques se están llevando con cartas F-35 cartas F-16 y el Ministerio de Salud de Palestina anunció que se han cometido durante las últimas 24 horas seis masacres que tuvieron como resultado 65 muertos y más de 100 heridos 140 heridos entre los palestinos entonces hay una situación trágica ante el silencio de la comunidad internacional que no se atreve a actuar nada aunque las sedes de la UNERWA que es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos han sido atacadas las fuerzas de separación los cascos azules en el sur de Líbano también fueron atacados y hasta el momento la pregunta es ¿por qué no se activa el séptimo capítulo de la Carta de las Naciones Unidas para poner fin a estas atrocidades israelíes a estas violaciones porque en estos casos es donde debe ser implementado el séptimo artículo excepto un capítulo de la Carta de las Naciones Unidas sin embargo otra vez la comunidad nacional internacional también es cómplice en estas masacres así que es una situación muy trágica lamentable lo que está pasando en el norte de la Franja de Gaza y no sabemos hasta dónde seguirán con este masacre bueno hermanos muy malas noticias para el mundo muy malas noticias para digamos para la sociedad en el Medio Oriente y bueno por esta locura inclusive ayer me quedé muy me quedé pensativo porque Macron le dijo al señor Netanyahu que ellos habían sido creados por las Naciones Unidas imagínate un estado genocida creado por las Naciones Unidas y ahí nos damos cuenta después Netanyahu le respondió al señor Macron diciéndole que no que ellos no habían sido creados por las Naciones Unidas ellos habían sido creados por los guerreros y las fuerzas de ocupación y por los soldados israelíes que no habían sido no les habían regalado absolutamente nada realmente es una situación trágica porque Netanyahu actúa y como si el régimen israelí es un estado por encima de la ley por encima de las Naciones Unidas por encima de la legalidad internacional y con eso tiene razón porque Estados Unidos siempre encuentra una salida le ofrece una cobertura política una cobertura mediática con enormes máquinas mediáticas que están tratando para cambiar la realidad y para transformar la realidad en mentiras y burlarse es burlarse de la opinión pública internacional al tratar de presentar a los israelíes como víctimas mientras que son los que están atacando los que están cometiendo las masacres los huevos los cadáveres de los niños palestinos dentro de las tiendas de campana quemados son imágenes que hacen llorar hay una tragedia y la comunidad internacional que creó este régimen está ausente lamentablemente bueno muchísimas gracias bachar por tu reporte desde el medio oriente por ese análisis de la noticia de cómo está el gobierno de irán haciendo giras por el medio oriente para tratar de calmar las aguas y para tratar de darle digamos un cese al fuego a esta realidad a diferencia de lo que viene diciendo israel así que bueno estaremos en un contacto permanente dentro de pocos días con nuestro corresponsal desde siria muchísimas gracias bachar que tengas buen día y cuídate cuídate mucho hermano bueno son las 9 y 6 de la mañana nos pasamos de tiempecito pero bueno vamos al corte una música y regresamos con más de nitancal y con dos pelucas por 104.9 FM la verdad de venezuela hola 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 seguimos 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 y modo navidad ya estamos pasando gaiticas esas gaitas son gaitas viejas viejas pero de las viejas hermano tenemos que eh nuestro compañero de labores eh que coloca la programación va a tener que que ponerse a descargar gaitas parejas porque esa 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 carpetica de gaitas está bien desactualizada hermano no no ya ya hoy damos la orden de eso que tienen que que actualizarse con 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 el tren gaitero que ya se puso de moda porque estamos en navidad por ahí vi una noticia que Argenis Carrullo andaba llorando porque no iba a recibir a la a la virgen que él siempre la recibía una noticia toda rara random pero bueno son cosas que van generándose lo que pasa es que tú sabes que 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 Argenis Carrullo como que pasó mucho tiempo por allá por Miami parece que tiene una residencia allá y él bueno ajá de repente viene para acá por ahí vi que tenía un concierto algo por ahí aquí aquí en Caracas en Caracas en Maracaibo entonces bueno salen los mismos amargados de esos de oficio que son los que los grinch de de la navidad venezolana que no aceptan que aquí la gente esté alegre esté contenta que vaya para un concierto que disfrute que bueno que ya la navidad arrancó y entonces comienzan a generar todo ese sabotaje a querer escrachar a estos artistas que vienen aquí al país a cantar pues a dar alegría a dar felicidad a dar un día de rumba y entonces comienzan a escracharlo este tipo es del chavismo quien dijo que Argenis Carrullo era chavista eso todo por ahí lo leí se entiende con el régimen Argenis Carrullo capaz y esa noticia que leíste viene por ahí por esos tiros para tratar de sabotear de que Argenis Carrullo no vaya a la bajada de la virgen de la chinita que él dice es al contrario él dice que él no lo llamaron que él siempre lo llama es al contrario tú dices sí quién sabe qué cosas pero bueno lo que sí es que por primera vez en la historia por primera vez en la vida Pedro Carvajalino estará en la feria te invitaron para la feria de la chinita así que podrán imaginarse lo que va a pasar quién te invitó Omar Enrique sí así que voy 16, 17 y 18 voy a ir viernes, sábado y domingo y me regreso el lunes ya va el amanecer de feria es el 17 de noviembre vamos a ver qué día cae eso cae domingo yo me voy el 15 ajá te vas el viernes 15 sábado 16 y domingo 17 es el amanecer de feria para el 18 tú dices que te vas a venir el lunes 18 suerte me vengo el mar te voy a decir como decía como decía el gran Alicán suerte y Gaceta Hípica el 18 no te vas a venir porque el 18 es el día tú te fuiste una semana para Madrid yo también me puedo ir cuatro días ya va yo no te estoy cuestionando que no te vaya sino que tú dices que te vas a venir el 18 eso es mentira te vienes el 19 porque el 18 es el día que te vas a empezar a recuperar te empiezas a recuperar es en la tarde pero es que no estáis bailando Gaceta hermano ahí estáis bailando este no estoy bailando Venezuela no es como te dicen las redes chan chan aquí hay mucha paz chan 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 te voy a botar de la cabina hermano Venezuela no es como te dicen las redes que le pasa a nuestro amigo italiano ven para acá para que deje un saludo aquí a la radio hermano ven a dar un saludo aquí en la radio porque te veo ahí estresado te veo estresado hermano no aguanta presión no aguanta presión 9 y 20 de la mañana nosotros por acá por Venezuela News Radio www.venezuela-news.com empezamos siendo una página terminamos siendo una radio y de repente podemos ser una fundación una casa Venezuela News arrancó siendo bueno lo que es su casa matriz que es www.venezuela-news.com luego bueno comenzamos a crecer luego hicimos la radio Venezuela News que por cierto muy pronto traeremos nuevas noticias de la radio de Venezuela News estamos en el proceso eso lo vamos a informar luego y después de la radio bueno también una revista la revista de Venezuela News que por cierto ya está por salir nuevamente para que la consigan en todos los kioscos del país y la revista de Venezuela News bueno la más vendida en la feria del libro también fue la revista Venezuela News porque es popular es una revista que es barata pero con unos análisis duros claro por supuesto y que es accesible al público que la puede comprar cuesta 70 bolos menos menos de 2 dólares dólar y medio cuesta la revista de Venezuela News Venezuela News mira Carvajalino el día de ayer aparte de todas estas noticias que bueno que se vienen generando vi por allí que que esta señora que está si está desaparecida no como Elvis Amoroso que apareció ayer sonriente en en ese acto con el presidente Nicolás Maduro pero ayer a través de Twitter de X nuevamente apareció pero María Corina Machado y mira lo que dijo una cantinflada esta cantinflada de María Corina pidió a todos los funcionarios judiciales es decir a todos los trabajadores del Tribunal Supremo de Justicia no acatar más órdenes que violen la constitución en esta nueva Venezuela no habrá espacio para la impunidad te necesitamos para hacer valer la justicia ¿sabes que me recuerda esto? a cuando ellos venían las campañas electorales y le hablaban no sé a la Fuerza Armada Nacional y le decían ven amigo militar te necesitamos no acates más órdenes del régimen y ven únete a nosotros bueno tal cual lo mismo ayer esta señora la Machado que está desaparecida no ha salido más de su madriguera desde hace más de dos meses y dice esto no acaten más órdenes funcionarios judiciales para que no violen la constitución ¿qué tal? ¿qué te parece eso Pedro Carvajalino? esa señora tú lanzas el código penal hacia arriba lo recibes y ha violado donde caiga ha violado cualquier artículo cualquier artículo de la constitución tiene como varios delitos y por eso bueno ella anda pendiente de irse ya se fue ya se fue ya se fue de irse para en cualquier momento veremos por ahí el video de 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 cómo salió del país así como como Simonovic ¿te acuerdas? que salió luego que apareció por ahí en Miami le di una entrevista a Carla Angola y le dice bueno no te imaginas cómo fue que me escapé agarré unos mecates y me guindé al estilo de misión imposible bajé como 25 pisos de un edificio donde estaba detenido donde estaba preso y bueno tomé un avión me lo robé prendí el avión y escapé rumbo hacia Miami resulta que el tipo se escapó en un vehículo llegó por ahí a una playa del estado Falcón y huyó en una lancha en una lancha fue que se escapó Iván Simonovic y dijo que había huido en un avión que se había robado en la Carlota o yo no sé dónde fue que se robó ese avión ustedes se den cuenta de las locuras generadas por estos sectores no no y los cuentos y los cuentos fantasiosos que 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 echan ¿no? al mejor estilo de misión imposible de Tom Cruise en misión imposible ¿qué te parece? así mismo son las 9.25 de la mañana mientras tanto el mundo gira y gira y nosotros vamos haciendo el análisis de la noticia el día de hoy China presenta su plan para convertirse en líder de la carrera especial Netanyahu no debe olvidar que su país fue creado por una decisión de la ONU Irán preparado para hacer a Israel arrepentirse ojo con esta noticia porque supuestamente el día de hoy o en estos días viene el ataque de Israel en contra de Irán lo que pudiese disparar prácticamente bueno el conflicto y el petróleo los precios del petróleo para que ustedes se den cuenta de las locuras que se vienen dando en medio de esta carrera por el nuevo orden mundial basado en la inequidad basado en los asesinatos en el genocidio basados en el asesinato de niños basados en 21.000 personas que mueren de hambre diariamente por raíz del conflicto en los diversos frentes en el medio oriente en Rusia y Ucrania así que y esto fue lo que dijo el general iraní disponemos de equipos muy superiores a las armas nucleares para que ustedes se den cuenta de 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 las de las locuras y de las cosas que se vienen dando en el ámbito mundial son las 9 y 27 de la mañana nosotros tenemos que ir ya cerrando este programa mientras vamos generando las cosas ay súbele súbele en un día que me bueno ranquilla conocí a una linda colombiana dale 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 súbele súbele no mentira no le suban miren señores nos tenemos que despedir esto fue ni tan calvo ni con dos pelucas por 104.9 FM y por www.venezuela-news.com quien los acompañó el señor Lenín el señor Pedro Carvajalino Roigar no sabemos en dónde se encuentra en qué paradisíaco momento y espacio temporal se encuentra en qué metaverso se encuentra sin embargo seguiremos acá acompañándolo como todos los días de 8 y media a 10 lo dejamos con una media horita de musiquita el negrito fullero el negrito fullero dale volumen ahora sí chao hasta mañana